Esto sí que va a ser una pésima idea, pero les muestro cuando está adentro. Hoy son las elecciones. Para empezar el día no cae nada mal una tacita de café negro bien recargado. Y claro estaría más chévere si tan solo tuviera café. Pero ese no es el caso. El caso es que hoy vamos a elegir una persona que gobierne durante los cuatro años siguientes. O una persona que haga cumplir las leyes. Bueno, eso esperamos todos. El día de hoy vamos a elegir a un presidente. Bueno, y con él pues asambleístas y bueno, todo eso. Y para escoger a un mandatario tenemos que usar uno de los poderes que siempre llevamos a mano. En nuestra guantera, en nuestra billetera o en nuestra cartera. He aquí la cédula. Claramente se ve a un ser energúmeno. Con este pequeño pedacito de plástico en forma de rectángulo es con el cual elegiremos a nuestro presidente. Y claro que con este documento también podemos hacer muchas cosas. Como pedir un préstamo, sacar nuestra licencia. Inclusive muchas personas falsifican este documento para cambiar su edad y así poder entrar a un portel. Pero aún nos falta un pequeño detalle y es, ¿dónde votamos? Vaya, aquí está algo con rojo que dice, el día de las elecciones toma todas las precauciones. Usa tu mascarilla. Lleva tu propio esfero y alcohol. Consultar. Vaya, aquí dice, no hombre, esa es la macroecha. Usted está habilitado para votar. Recinto electoral, unidad educativa, picaigua. Vaya, ese es mi colegio. Mi antiguo colegio. Entonces ya, tenemos nuestra cédula. Sabemos dónde vamos a votar. Lo único que nos faltaría sería un esfero y alcohol antiséptico. Y estaremos listos para sufragar y escoger un presidente. Y pues, sin más, ¡vamos a votar! Vaya, que estoy nerviosísimo. Pero todo está bien si es que traemos un esfero, la cédula de identidad y, por supuesto, un desinfectante. Sé que el envaste está tremendo para el poco líquido de desinfectante que tengo, pero es que no había otra. Inclusive se ve como si fuera agua con deja. Pero bueno. No respetan la ley seca. Voy a cruzar el ancho río para no volver. Vaya, sé que en mi barrio no hay mucho que mostrar. Pero lo que sí les puedo aseverar es que por estas calles que me estoy yendo, siempre me encontraba con algunos compañeros del colegio cuando me iba. Y desde aquí... Por allá se ve donde he estudiado. Y justo ahí es donde voy a sufragar. Ojalá que me toquen alguna aula que estudiaba. No aguanto más, viviendo la opresión. Miren esa cantidad exuberante de gente. Este es uno de los lugares donde las personas votan, pero nosotros no vamos a votar ahí. Para votar tenemos que ir según nuestro último número de cédula. Como por ejemplo a mí, que yo soy número par, me toca de mañana. Y a los impares les toca en la tarde. Y es la segunda vez que voy a elegir a un presidente. Y antes de ir a votar quiero decirles un par de cositas. La primera es que gane quien gane este día, no importa por quién votemos. Pero la persona que elijamos solamente va a ser una pequeña parte. La otra parte va a ser nosotros, que trabajamos día tras día tratando de sacar el país de adelante. Vaya, sí que es una de las épocas más extrañas que hemos estado viviendo. Porque todos estamos con mascarilla. Y ya estamos viendo llegar. Pero tengo unas pequeñas dudas. Porque la primera, no sé por quién votar. Y la segunda. Es que no sé dónde guardar mi micrófono. Porque no creo que me dejen entrar con esto en la mano. Chuta. ¿Dónde la guardaré? Vaya, la primera parte estaba fácil guardar el micrófono en un lugar donde nadie buscara. La segunda parte va a estar entrar con una cámara que es porte de la palma. Y que nadie te vea. Porque bien, nos podrían hablar. Nos podrían mandar a presos. O la tercera sería entrar sigilosamente y grabar un buen contenido. Y yo me inclino por la tercera. Ahí comienza la fila. Yo me siento enemigo en mi propio país. Nuestro romance. Y hasta aquí termina la fila. Wow, casi una cuadra. Esto sí que va a ser una pésima idea. Pero les muestro cuando está adentro. Ya. Qué nervios. Qué nervios. Nuestro romance no acabó, pero no puedo ya seguir. Hasta aquí por fin he terminado de sufragar. Y aquí me han pasado unas cosas chistosas. Como que me metí a la fila de mujeres y como que... Una cosa no le voy a contar, pero lo voy a salir primero de aquí. Porque no quiero que me cachen grabando. Ladrón, 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 ladrón. Este día se vuelve cada vez más, más intenso. Arra, la chica está haciendo un solazo. Y la verdad, eso de las votaciones sí me sorprendió un poco. Pero el caso es que ya está hecho, ya está realizado, ya sufragué. Y ahora solamente toca esperar los resultados de quién gana en realidad. Y ya eso dependerá de las personas que cuenten los votos. En tanto a mí me voy a la casa. No puedo hacer, no puedo estar en las calles. Y más con esta... Con esto que estamos pasando. 20 horas con 14 minutos nos encontramos en la sede de Pachacuti. Donde el candidato Jaco Pérez se encuentra dando una rueda de prensa luego de lo... ¿Les gusta la televisión? Es de mi madre. Y espero que me deje de legado. Y el nuevo presidente que se viene también deje un buen legado para el pueblo ecuatoriano. Mis bros, les quería mostrar el resultado preliminar oficial de quién va ganando la presidencia. Pero lastimosamente se le atrasó una hora o inclusive un poco más. Y por el momento va adelante el candidato Andrés Arauz. Y esperamos que el candidato que gane gobierne bien el Ecuador. Y si cae segunda vuelta, a elegir con sabiduría. Y bueno bros, hemos cumplido una de las obligaciones y uno de los derechos que tiene todo ciudadano. Todo ecuatoriano. En fin, todo el mundo. Y recuerda mi bros, no olvides darle me gusta si te ha gustado, suscríbete. Subimos video una vez a la semana. Y no olvides seguirnos en nuestro queridísimo, hermoso y bellísimo Instagram. Que ahí estamos activos, muy activos. Y nos estaremos viendo a la vuelta de la esquina. Y no olvides seguirnos en nuestro queridísimo Instagram.